Se acerca el mes de noviembre y en sus primeros días se conmemora una de las fechas más importantes celebradas en nuestro país. El Día de Muertos es una fecha especial donde las familias que han perdido un ser querido acuden a los cementerios a visitar sus tumbas. Varias son las florerías que lucen abarrotadas de colores desde días previos, preparándose para estas fechas especiales cuando hay mayor demanda y pueden generar un ingreso extra. Flores grandes, pequeñas, de varios colores y de todos los precios, son vendidas como pan caliente para esta ocasión, además de los innovadores diseños en forma de cruz, coronas o jardineras. Las novedades se dan en la forma del arreglo, digamos una jardinera se hace cada vez diferente o una cruz con diseños diferentes. Este año visitamos una de las florerías más consolidadas en la ciudad de Los Mochis, conociendo un poco de su diario vivir en esta temporada. Comentan que los clientes llegan desde días antes para encargar sus arreglos florales. Las coronas de flores de plástico son una de las preferidas por varias personas en esta época, por ser más baratas y también porque son más duraderas, siendo bastante resistentes al agua, al sol y al frío de los cementerios. La venta a granel estamos hablando que es la gladiola y las docenas y ya para los diseños se utilizan, de hecho ya se venden, ya se utilizan las rosas, se utilizan las lilis y otras flores Kenia García, Meganoticias.